Buenas noches 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 Buenas 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 Música 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 Nostro de los colegios se encontrara con un pueblo más detenido. No que si alguien está en la calle. No hay niñas en escuela, ni cuide o cuide ya vacíes. Y es de verdad. La gente está diciendo que me dicen que estábilo bien en negociación. El Estado de la Mbala y se hiere bien. Si el Estado de la Havana es como ¿por cuida desde la Havana es como En el lugar del FU, Los hombres no se han peleó una mujer. Ellos tienen su hogar. Los hombres no son. Mejor el fútbol. Le papá está diciendo que mi madre me puso. Los hombres no son. Los hombres no son. Ellos tienen que serían. Ellos quieren que los hombres no son. Los hombres no son. Los hombres no son. Ellos tienen que serían. Ellos tienen que serían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias do competition! ¿Eso es este poder? Yo, cuando te agregamos, nunca, vayamos. ¿Crees cómo? Vos ve los ojos, nunca. Listo, por lo que me hagas, me piedei, me pide en mi camión. Se muestran, yo ahora me pide. Vemos un ámbicado. Si me tienerelated a tu rodas a tu sabias de estar en mi camión, me pide y me pide. Simplemente me pide en mi camión, viste a tuería escúl. No tengo nada, no tengo nada de comer en mi camión. Quiero cabrera y me pide. No, 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 no. En el caso de que se ha gastado de 30,000 dólares por la seguridad para que se pueda romper la seguridad. Pero en el caso de 30,000 dólares por la seguridad, Dios lo haces. Si se ha gastado en Europa, si se ha gastado en Europa, se ha gastado en el problema. Eso es lo que se ha gastado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo, 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 yo! Digo, yo, 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 yo. Yo, yo. Y ¿meyen? Yo, yo para el año de un año de cinco? ¿Condidia? Y para el año de la casa. El año de acá. Para el año de la casa, hay nueva de casa y quedan. ¿Verdad el año de la casa? No me preocupes. No, no, si hay que ver, no me preocupes. Hay que irnos a ver en una semana, no me preocupes a mi mano. Si hay problemas, no, no hay problema. Si hay que ver si hay que ver, no hay nada más de la vida. Si hay que ver, no hay que ver. No. Si hay que ver, cuando se hagas un poco, cuando se hagas un poco de la gente, Si no, 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 no. Mi papá me dijo que no iba a ser así, pero no iba a ser así. Lo que quiero decir es que la mayoría de ellos están escuchando. Ellos están escuchando a la escuela. Ellos están escuchando a España. Ellos están escuchando a Olof, escuchando a inglés. Ellos están escuchando a la escuela. Ellos están escuchando a tu papá. Ellos están escuchando a la televisión. Todos los días que te enseñan a demostrar que no estamos trabajando, no estamos trabajando. No estamos trabajando. La señora. La señora. La señora. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuál es el riesgo de la ciudad de Bogotá? ¡Alhamdulillah! ¿Cuál es el riesgo de la ciudad de Bogotá? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 No, 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 no. En este caso, en este caso, hay que decirle que hay que decirle que hay que decirle. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has visto un tráctor? ¿Qué lejos de estos grupos? ¿Qué lejos de trá как un hombre? Aquí hay un poco de farmacía que tiene que hacer una chica con mujeres y hay ayudas de ayudas de ayudas de ayudas de alinear. Este es lo que quiere hacer un poco de trabajo. Es decir, se dice que el bebé es un poquito, que el bebé es un poco de dinero para nosotros. ¿Qué es lo que usted dice? ¿No pueden decir? 4 4 4 5 6 4 5 6 10 Si no lo conoce el número que se hizo, todos los números han llegado a ser corto. Si tienen las aguas en Europa, La aguas es muy importante, la aguas es muy trechosa. Si es muy grande atlantica, si quieren irse a la Italia o en el mundo, no quieren irse a la suya. Si hay que irse a la suya, si hay que irse a la suya, ¿Entendido? ¿Entendido? Todo el tiempo. Cuando llegamos a Italia, cuando llegamos a Italia, cuando llegamos a Italia, no llegamos a eso. Cuando llegamos a eso, cuando llegamos a eso, cuando llegamos a eso, cuando llegamos a eso, no nos vamos a identificar, no nos vamos a identificar. Es una muy triste historia. ¿Por qué? No, no... ¿Puedo decirle las personas? Si se ponen f the other militares, si te ponen 50,000. Por que no tu leas que yo voy a hacer eso, sin tu ponen 50,000, ¿por qué? Si tú ponen 50 para bien. ¿Puedo decirle, qué? No, ¿ LEA TOA es en tiene? Porque yo seré usado bros con tus suegritos, If musicas como un bebé, tienes que tener otra cosa. Si tú buscés, La primera vez la gente se dice que se estáis en la casa. La gente está en la casa. Sí, la gente está en la casa. Sí, sí. La gente está en la casa y nos hacía un minuto. Es muy interesante. Es muy relaxante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.